A los que dejan todo y nunca toman nada Chapo, no somos de la tribu ni vamos en manada, no, no Chapo, me saco el sombrero por vos Me saco el sombrero por vos Al que corre con lo opuesto buscando un horizonte mejor Chapo, al que pone ganas y no encuentra una ventana donde saltar Chapo, me saco el sombrero por vos Chapo, me saco el sombrero por vos Chapo, nos vamos todos en la caravana Chapo, nos vamos todos en la caravana Nos vamos porque se nos da la gana Chapo, nos vamos todos en la caravana El que cayó mil veces y se vuelve a levantar El que vive escuchando seguro aprenderá Chapo para el presente que podemos cambiar Cambiándose a miseria por un sueño hecho de alinear No fuimos todos en la caravana Chapo, nos vamos todos en la caravana Chapo, nos vamos todos en la caravana Chapo, nos vamos todos en la caravana